Llorar como lloré, nadie debe llorar Amar como la amé, jamás se debe amar La 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 la, lloraba que daba pena Por amor a Magdalena Y ella me abandonó disminuyendo en el jardín una linda flor Y ella me abandonó disminuyendo en el jardín una linda flor Ella que para mí fue la única ilusión Dejó en mi vida saudade Yo quedé feliz, hoy sé lo que es dolor Porque perdí mi gran amor Lola y lole lola Magdalena, sin ti me muero nena Sin ti me muero mi nena Me voy a morir de pena Magdalena, sin ti me muero nena Me paso la noche entera A un santo prendiendo velas Magdalena, sin ti me muero nena Lloraba que daba pena Por amor a Magdalena Magdalena, mi nena Lola y lole lola Lola y lole lola Lola y lole lola y lole lola